Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 15 de junio, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Debido a los bajos índices de contagios por COVID-19 en Jalisco, a partir de hoy entrarán nuevas medidas en la entidad. Se amplían horarios y aforos de espacios culturales, religiosos, deportivos, como parques y bosques, así como bares, restaurantes y otros giros comerciales. Cines, teatros, museos, galerías y centros culturales podrán tener aforo del 75%. Las canchas de fútbol tendrán permitido hasta un 60%. Parques acuáticos, gimnasios y clubes operarán al 75%. Establecimientos comerciales y servicios podrán permitirse el aforo del 75%. Tiendas de autoservicio y departamentales al 75%, igual que restaurantes, cafés y puestos de comida. Hoteles y moteles podrán permitirse al 80%, bares al 40%. Además, tendrán ampliaciones de horarios. Con filas anticipadas, pero con fluidez, en el proceso de cómo continuó este lunes la vacunación contra COVID-19 en el Auditorio Benito Juárez, donde se inmuniza a personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas bajo dosis de Pfizer. Y a pesar de que esta jornada arrancó desde el pasado 7 de junio, aún hay personas que desconocen la operación del llamado Modelo Jalisco, situación que regresó a las filas anticipadas. Con los resultados de la elección del 6 de junio, las mujeres serán mayoría en el Congreso de Jalisco por primera vez en la historia. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado aprobó la integración de la legislatura, que arranca el 1 de noviembre y tendrá 24 diputadas y 14 diputados. Es decir, el 63% de las curules serán ocupadas por mujeres. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.